Hola, soy Javier Smith de la ciudad de General Ramírez, Entre Ríos. Quiero compartir con ustedes un rasguido doble de mi autoría que se titula Rasguidito Pa' Bailar. Quiero enviar un agradecimiento especial a toda la gente de Sadaik por este espacio y por difundir nuestras obras. Quiero decir de que te quedes en casa. La música es la mejor compañía para esta cuarentena. La música es la mejor compañía. 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 La música es la mejor compañía.